ese soy yo en busca de un manjar viscoso pero sabroso estoy con víctor estamos en un nido de chikatana que es la hormiga con la que preparan una salsa muy especial y él me va a decir como como le hace para sacar en junio que es la temporada de agua cuando el agua se concentra llega a su nido y hace que la hormiga chikatana pues salga ahora de regreso pero a la cocina estoy con doña marcelina ella me va a enseñar a preparar salsa de chikatana la chikatana es una hormiga de la región vean nada más el tamaño que tiene la hormiga está enorme y bueno pues antes de prepararla la voy a poner cruda a ver qué tal sabe listos lo difícil es atrapar a las chikatanas y quitarles las patas y las alas lo demás es solo servir la receta pues ya molimos el chile verde con las chikatanas en la licuadora pusimos aceite en el sartén y bueno pues ahora estamos moviendo y lo vamos a probar a ver qué tal está qué diferencia está buenísimo muchas gracias doña marcelina ahora solo hay que montar la salsa en los sopes y aderezar con aguacate deliciosos pero para los que no son tan extremos como yo hay cosas un poquito más normales pero igual de deliciosos y este es un delicioso chile chipotle relleno de chicharrón bañado en salsa espero que no esté muy picoso mmm 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 mmm